Ser jefe no es nada fácil. Despedir es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Pero hay que hacerlo, si se quiere ser justo con esa persona y con todos los demás de la empresa. Todos nacemos con un talento especial para algo. La misión de un jefe es descubrirlo y potenciarlo en cada persona. Soy Luis Basat, publicitario y empresario. Como empresario he construido desde cero mis propias empresas y he dirigido a cientos y cientos de empleados. Muy pronto el empresario Luis Basat buscará a su mejor aprendiz.